¡Rateña! A ver, vamos a tomar las cuantas. ¿Feliz? ¿Una? Los dedos, los dedos, así. ¿Voltea a ver a mamá? ¿A mamá? Espérame. Yo lo agarro, aquí de tu lado. Listo. ¡Vámonos! Eso, hazlo así. ¡Híjah! ¡Mueve las manos, así! No, no, todo en la vuelta. ¡Agárrate! ¡Gracias! ¡Agárrate bien, mire! ¡Adiós! 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 ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Que muy divertido al pony! ¿Te gusta? ¡Si! Ya te vas a bajar ahorita Agárrate con las dos manos Cuidado Maya Listo precioso ¡Vámonos! ¿Cómo se dice? ¡Gracias! ¡Mamá! ¿Vas a buscar a mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Puedes subir tú también? Puedo ver si me subiría pero me va a decirlo para que A la plaza sale Ay el caballo pobrecito Míralo La cabra es también eh Pobreco si no Esa, hay que darle una buena comidita para poder comernos bien, si entonces no se cambia. ¿Te gusta? Ese, esos, los grandotes. Oye, ¿sabes que en la escuela hace de donde? ¿No? No. Si se la jana, es plana. Ah, qué bien. No he visto. ¡Joder! Camino de la escuela. ¿A ver, mamá? Un pas de vuelta. ¡Joder! ¿Lo viste en qué mañana? Papi. Ah, no va a ir. Bueno, este caso. Vamos con mamá, no vamos a ir. Llegué a ver. Vamos con mamá, vente, no sé, vamos con mamá, ¿eh? ¿No?